¿Cuál es el balance que se hace del resultado de la elección? Bueno, que en Santa Fe hay claramente para los santafesinos tres modelos, tres caminos para seguir. O el camino del kirchnerismo, que ya sabemos cómo fue y qué pasó en el país, con Perotti ahora. O el camino de Cambiemos, con lo que está pasando en el país y con las cosas que no... los sueños frustrados de mucha gente. O un tercer camino, que es el camino del Frente Progresista. El camino de los santafesinos, el gobierno que tenemos en Santa Fe. Ni Kirchnerita, ni Macrita, ni santafesinos. Un gobierno que está presente, que nadie puede dudar, que hace mucha obra pública en toda la provincia. No vas a encontrar un lugar de la provincia donde vos no vayas y encuentres un cartel de la provincia que dice acá se construye un puente, un aula, un centro de salud, una ruta. Y toda esa obra pública y toda esa presencia, sin ninguna duda sobre la transparencia de esa gestión. Los santafesinos van a terminar apoyando eso, a pesar de las dificultades que tenemos como provincia y como país. Así que yo creo que ese es el camino que tenemos que ahondar de acá al 16 de junio. En el caso particular del Departamento General López hay un caso puntual que es lo de Venado Torto en particular. Y sobre todo porque hay un triunfo, está bien, no se competía, pero digamos que la expectativa es superior para el 16 de junio. Por supuesto, ahí tenemos, desde hace tiempo veníamos trabajando con un equipo, un conjunto de mujeres y hombres nuevos, jóvenes. Venado Torto es una ciudad que hace 24 años que viene gobernada por la misma familia, porque son 12 años de un intendente y 12 años de su yerno, 24 años. Y la ciudad empezó a mesetear, empezó a no tener un proyecto urbano de desarrollo estratégico, faltaban cosas. Y apostamos a crear esa esperanza. Y los benadenses dijeron, vamos a dar vuelta una página a la historia de la ciudad y hoy va a ser el nuevo intendente, Leonel Charela. A pesar del triunfo, las críticas a General López son, muchos votos para Enrico, pero no así lo mismo para Bonfatti Olicio, sobre todo Bonfatti. ¿Cuál es la lectura de lo que pasó el domingo? No, no, eso es una realidad. Nosotros tenemos, estamos unos 13.000 votos arriba del gobernador. Y también es cierto que hay una diferencia, el senador está muy presente en el territorio, en el mano a mano con la gente. Siempre la figura del gobernador es más lejana, obviamente, si bien tenemos un gobernador que va mucho al departamento. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en Venado Torto, en Rosario, en Santa Fe. Tratar de acoplar lo más posible la fuerza de abajo con la fórmula provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!